La presente Administración Municipal heredó una serie de problemas que se han tratado de solventar. Es el caso del contrato con la empresa Zafeti que, a pesar de haber finalizado el mismo, sigue generando problemas. Por obligatoriedad legal y exigencia de organismos de control, el municipio de Loja se ve en la inevitable labor de proceder a subir en el sistema de la institución las fotomultas represadas de años anteriores. Son fotomultas que se generaron en el año 2016, 2017, 2018 y hasta marzo del 2019, en la que lamentablemente la Zafeti en contra de lo que determina el contrato de concesión la sube extemporáneamente, cuando la obligación es subirla a los cinco días de que se hayan cometido. Y estamos hablando aproximadamente de 53.000 multas que están en este Estado. Nosotros como institución hemos agotado todos los esfuerzos a fin de, en primer lugar, ver con la adjudicatura si se podría conseguir de alguna forma masivamente dar de baja porque la empresa no cumplió con el debido proceso. Una vez generada la ordenanza de control de los límites de velocidad en el Cantón Loja, es necesario publicar el listado de infractores en el portal web de la institución y será desde el 15 de septiembre que se podrá visualizar los nombres. Si no hacemos esto, la Contraloría puede determinar responsabilidades por omisión, señaló Máximo Quispe, director financiero del municipio de Loja. La actual administración no tiene por objeto recaudar, ni sancionar, ni perjudicar a nuestros conciudadanos. Eso es que quede bien claro. Nosotros, por el contrario, hemos tratado en lo posible de evitar estos problemas, estos inconvenientes que se van a generar de aquí en adelante. Entonces, eso consta ya en nuestro sistema como una obligación tributaria. También informó que los afectados podrán tomar las medidas legales correspondientes. Consecuentemente, pues están en la libertad de ellos de emprender la acción judicial que consideren pertinente a fin de evitar, evitar el pago porque mire el tiempo que ha transcurrido. El tiempo que ha transcurrido genera intereses. Si estamos hablando del 2016, que se suben al sistema en el 2019, ahí estamos hablando solamente de tres años. Del 2019 hasta ahora, otro año más. En todo caso, eso es lo que es importante que conozca la ciudadanía, que conozca, que no es negligencia nuestra, no es intención nuestra, sino que simplemente es un problema heredado de la administración anterior. El funcionario municipal puntualizó que al subir esta información al sistema de recaudación del municipio de Loja, no afectará la solvencia económica de los contribuyentes y podrán hacer sus trámites sin inconvenientes. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Jenny Maya.